El Reino de los Cielos El Reino de los Cielos Aleluya, 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 Aleluya Cuanta alegría hay en mi morada Puedo ver a Dios Padre y a mi Señor Cuanta alegría hay en mi morada Puedo ver a Dios Padre y a mi Señor El Padre está allí y el Señor también Allí es donde vivo yo, en la Nueva Jerusalén El Padre está allí y el Señor también Allí es donde vivo yo, en la Nueva Jerusalén Allí es donde vivo yo, en la Nueva Jerusalén